Cuando alguien te comenta a vos cuál es el competidor de esa persona, te están cerrando. Yo siempre que quiero cerrar a alguien, le pongo, posiciono, ¿cuáles son los puntos que esta persona tiene que comparar? Me tiene que evaluar. Porque todos comparamos, todos evaluamos. El ser humano, el cerebro nuestro, el cerebro nuestro está comparando continuamente. Entonces, cuando yo estoy en un cierre, cuando estoy trabajando en eso, es muy bueno que yo piense de antemano cuál va a ser. Trabajemos en eso, en tener esa madurez de que, bueno, sí, bárbaro, acá está. Me pueden comparar por precio, me pueden comparar por interacción, pero ahí está cuando ustedes empiezan a cerrar. Ahí está cuando el cierre se da. Ahí empiezo el cierre. Entonces, acordate, si alguien te está cerrando, es porque vos has escuchado que esa persona, te está haciendo comparar. Te está haciendo comparar sus servicios. Eso es una señal de cierre. Entonces, cuando uno practica muy bien esa señal de cierre, uno sabe qué conecta y qué no conecta. Cómo conectamos, cómo vemos, qué es lo que es. Ahí es donde. Qué historia podés comentar ahí. Qué historia pones, qué historia sacas. Entonces, ahí es. Después, ¿qué pasa con el arreglo? Eso es el resultado. Y después voy al no arreglo. El no arreglo es justamente los miedos. Es justamente cuáles son los miedos que yo tengo y cuáles son los miedos que la otra persona tiene. Eso es parte del cierre. ¿Ustedes saben quiénes son los mejores cerradores? Digamos así. Los políticos. Los políticos. Los políticos no hablan de ellos. De ellos mismos. Entonces, ¿qué es lo que hacen? ¿Qué es lo que hablan? Hablan del otro. Del otro, del otro, del otro. Y ¿qué es lo que te da eso? Te da punto de comparación. Y te da miedo. Porque no hablan de lo bueno que es el otro. Hablan de las cosas que, de lo que te va a pasar si lo botás al otro. O si el otro sale. Porque él cree y te dice que vos lo vas a botar a él. Por una buena cuestión de subconsciente. Y bueno, aprendamos de ellos. Cuando los veamos, aprendamos de ellos. Cómo ellos ponen, utilizan el miedo en eso. Y ahí justamente mi libro. Yo escribí mi libro, Nunca tema es negociar. Más de 7000 personas que he entrevistado. ¿Sabés cuál es el problema número uno? El miedo. Los distintos miedos. Entonces, en mi libro yo empecé a trabajar. Bueno, hace bastante. Una cuestión egoísta. De decir, bueno, mucha gente habla. Pero cómo utilizar el miedo para cerrar mi negociación. Y cómo utilizar mis miedos a favor mío. Y los miedos de él a favor mío. ¿O no? Yo quiero usar, porque los dos tenemos miedos. Entonces, cómo utilizar, cómo trabajar en eso. ¿No? Y ahí está en que cuando uno está en una negociación. Cuando estamos durante este proceso. Busco algún momento en que el no arreglo. A él lo hace pensar dos veces. Bueno, a ver, para. Realmente yo quiero, es un miedo. Yo puedo decir, puedo trabajar. Y trabajo, me esfuerzo. Les digo a todos. Yo no sé si han visto esta hoja para prepararse. En toda negociación. Si no quieren que les mienten. Si quieren prepararse a hacer un buen cierre. Hay que prepararse. Justamente ver esa parte. Ver cuando yo me escucho que el otro no tiene arreglo. No tiene posibilidad de arreglo. Entonces, bueno, ver por qué. Qué es lo que puede estar pasando. Es el juego de los miedos. Estamos todos en ese juego. Es algo extraordinariamente importante. Y muchos autores de negociación no lo utilizan. Porque parece que es la parte de manipulación. Y yo no estoy adherido a ninguna universidad. Ni quiero. Y tuve oportunidades de hacerlo. Pero no quiero. ¿Por qué? Porque me limita mucho poder decir la verdad. Por decir la verdad que 90% de las negociaciones en las que estoy. Algunas de las partes están tratando de manipular. Algunas de las partes están manipulando la información. Muchas veces el ganar-ganar es un elemento de marketing. Que es real de acuerdo. Entonces tenemos que ver eso. Y les he hablado en privado con Willen Uri. Y hablado con muchísima. Stuart Diamant de Wharton. Willen Uri de Harvard. El ganar-ganar no es un elemento de beneficiencia. No persigan el ganar-ganar y no se dejen vender. Bárbaro. Eli me dice, bueno, vamos a hacer un ganar-ganar. Bárbaro. Listo. Lo analicemos. No lo analicemos. No charlamos. No discutamos. ¿Qué pones vos en la mesa? Te digo yo. ¿Qué pongo en la mesa? Eso. Así se construye un ganar-ganar. No se construye con el marketing. Tenemos que tener cuidado con eso. Para cerrar. Entonces estoy acá. Estoy en el cierre. Y en el cierre. Después de generar esos momentos. Después de trabajar en eso. ¿Voy hacia dónde? Voy a escribir la victoria. ¿La victoria de quién? De tu contraparte. Tenemos que pensar distinto. Steve Jobs lo dijo muchas veces. Hay que pensar distinto. Él mostró que hay que pensar distinto. Y él. Steve Jobs. Transformó Apple acá en Estados Unidos. Y en todo el mundo. Lo transformó justamente. Porque él empezó a pensar distinto. Empezó a pensar cómo las historias se cuentan. ¿Y cómo contamos una historia? Presentamos los personajes. Les damos un conflicto. Y hacemos un cierre. Y ahora ustedes están viendo acá el cierre. Estoy cerrando. Ya comprendí lo que él quiere. Comprendí la necesidad y el problema. Sé lo que está buscando. Me voy hacia la propuesta para poder empezar a hacerla. Pensando distinto. Y fundamentalmente seguí el proceso. Te invito a que veas otro video. Ya mismo vamos a ver otro video sobre cómo trabajar con este proceso de la empática historia persuasiva.